El sonido de mi barrio El sonido de mi barrio El sonido de mi barrio MD La luz del diamante De la crazy life Así suena la avenida dentro de mi barrio Mi barrio loco Mi barrio en yo por eso me desenfojo Toda la lírica que sale de mi coco No sé si me están entendiendo Lo que estoy diciendo Pero yo me estoy prendiendo Cada vez que yo agarro la pista en la tarima Recuerdo los momentos cuando Estaba sobre la cima Recuerdo sobre el vecindario A diario Recuerdo dentro de mi vecindario A diario me he convertido en un sicario Pero para allá Caigo y voy sobre esto Soy el rey de crack Soy el rey de crack Tomando mucha marihuana Inhalando mucha momoía Sabes que yo traigo la metafetamina Quemando tus neumbronas Hasta la esquina sobre la china Mucha gente Dicen que voy para adelante Pero voy poco a poco Si me desenfoco Sobre la avenida de mi barrio Sobre la avenida de mi barrio Me he convertido en un sicario En la línica Pues ahora solo trafico muchas rimas Mucho trap para las esquinas Mucho puajero Yo le meto Y aquí me sacerrucho De esos cachuchos Un perro loco Que ladra No muerde Que perro Que ladra No muerde Pero vengo yo Inyectando el dardo Porque mi música Y mi rap Te lo voy a inyectar Sobre tus neumbronas Me dicen que soy El cabrón Que pinta las zonas El más gustado El más loco El más demente Pero vuelvo en frente My friend Vengo aquí Y le gasto Muchos billetes Dicen que me prendo Una tarima Sobre la pista A le meto duro Y le saco el duro Y les vengo Y les pego Y les bajo el ego Y luego Tienen que ceder El camino Pero yo les vengo Inyectando lo mismo Vengo diciendo Que yo vengo loco De la crazy life 502 El barrio loco Porque yo vengo De mi vecindario A diario Vengo yo De mi vecindario A diario Vengo yo Del vecindario El vecindario Más loco Más demente El vecindario del loco más demente El vecindario del loco más demente El vecindario del loco más demente Me dicen que yo soy el rapero Pero aquí les veo y veo Les veo y les bajo luego Mírenme cabrón yo soy el rompelego Dicen que yo vengo y me detengo MD la luz del diamante 502 Guatemala Underground 24-7 Activo Por 36 días Ya Me tiene mucha fechoría Mucha mala